Muchas gracias, Diego de Cruz. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto volver al programa de ustedes y compartir este momento y las recetas, ¿no? Sí, estamos muy atentos ahí con las recetas. ¿Me encanta el mate o no? Sí, soy matero, matero, sí. Antes de empezar, no sé si has escuchado que mañana se viene un momento único en la pantalla de Mendoza. Hay una pelea ahí tocando la puerta. Lucas Castro versus Pablo Chacón. ¿Qué decís? Pensé que era Rocky, ¿no? Porque lo vi recién con la toalla en el cuello, subiendo escaleras. Ah, lo viste entrenando. Sí, sí, sí. ¿Viste? Hay problemas. Además, muy valiente porque estaba de mangas cortas y estaba fresco. ¿Y cómo lo ves para el combate de mañana? Y creo que va a ser un gran recibidor. Y va a pelear con Chacón. Un buen recibidor de piña, bueno, pero hay que ver. Por supuesto. El famoso reciba y salga, pero va a recibir más. Claro, reciba y salga. Perfecto, me encanta. Bueno, pero le pone fichas. Es lo importante. Lo ves a entrenar. Él da fe de que se ha estado entrenando. Bueno, Diego, te invitamos para charlar un poquito sobre esta hermosa novedad por parte de la Municipalidad de Godicruz, que es este Museo Virtual. ¿De qué se trata? Bueno, es el primer museo en su especie, digamos. El Museo Virtual de Godicruz es poder mostrar, convertir al municipio de Godicruz en un museo que pueda ser recorrido, visitado de distintas partes del mundo. La verdad que uno puede ingresar, es el MUBI, como lo hemos denominado, Museo Virtual Godicruz. Eso que estamos viendo en pantalla. Eso que estamos viendo, exactamente. La ciudad como museo. ¿Qué vas a encontrar cuando ingresés? Sitios históricos, las historias de los barrios, mapas antiguos. Está el mapa original de la bodega Arisu, por ejemplo. Vamos a encontrar también la parte ferroviario, personajes, por supuesto. La verdad que es algo que presentamos este lunes de esta semana. Ha sido muy bien recibido. Tiene muchas visitas, mucho. Nos ha llamado la atención las visitas del exterior que ha tenido, de otras provincias también de la Argentina. Y la verdad que es un poco la idea, contar nuestras historias a través de esta herramienta que se convirtió, creo que la pandemia como que precipitó algunas cosas que podían suceder en un tiempo que estaba por venir y que hizo que ese tiempo se acorte y que podamos estar presentando, digamos, estas propuestas. Así que el MUBI tiene esa propuesta, esa característica y es un museo en permanente construcción. O sea, la verdad que todas las semanas vamos a tener una actualización, se van a ir subiendo cosas. La verdad es que lo presentamos el lunes y algunos vecinos, historiadores, empezaron a decir, che, falta tal cosa. Bueno, eso está buenísimo, que se vaya retroalimentando. La idea es que está en permanente construcción y ha sido pensado, diseñado, por supuesto, por el municipio, por la Dirección de Cultura. Está a cargo de Marcelo Nardecchia, que es el arquitecto, está a cargo de museos del municipio, pero que ha sido también de gran colaboración la Junta de Estudios Históricos, que está a cargo de Fabiana Mastrangelo en Godel Cruz, los distintos directores de las áreas. Los municipios atesoran materiales muy importantes que tienen un valor histórico. Entonces lo que hemos hecho es poder nuclearlo en este MUBI. Mirá, ahí lo que está haciendo el productor en este momento está navegando en lo que sería el museo. Eso es lo que va a encontrar la gente. ¿Cómo tiene que hacer para ingresar y para conocerlo? El museo de Cruz rápidamente te lleva. Ahí lo que estamos viendo es que la distribución que se ha hecho es por distritos. Entonces ahí tenés en Venegas, vas a encontrar desde edificios, casas antiguas, que tienen por supuesto cada una la información correspondiente. Yo siempre digo que los mendocinos no somos de mirar mucho para arriba. Vino que los mendocinos vamos caminando y miramos abajo, ¿no? La vereda. Y hay una riqueza muy interesante desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista patrimonial. Lo tiene Godel Cruz, lo tiene toda la ciudad de Mendoza. Y vas a encontrar cosas como eso, ¿no? Miren esos ventanales maravillosos, esas cornizas, hay mucho material. Esa es la que ahora funciona como casa del futuro, que está en el carril de Cervantes, ahí cerca del Coimed. Entonces hay mucha información que se ha nucleado toda en este museo virtual de Godel Cruz. Está por supuesto el circuito de murales, la parte de la estación ferroviaria. Claro, que un documento chino desconoce, ¿no? Lo que es importante es que esta información no se pierda, ¿no? Porque quizás está copiada en documentos que son de papel y que quizás están guardadas en archivos de la Muni, pero ahora da la posibilidad hasta que incluso los colegios se valgan de esta información, las seños, los profes, para que los chicos conozcan más a su departamento. Exactamente. Y hay una aplicación que se puede bajar, que es cuando se visita la parte de Phil Andes, que recordemos donde está hoy la embotelladora de gaseosas muy conocida, funcionaba Phil Andes. Ahí se hicieron rodajes de muchísimas películas hace muchos años en Godel Cruz. Y hoy, por ejemplo, cuando uno entra a la página y ve las fotos de Phil Andes, con una aplicación que podés descargar, que está al lado de las fotos, tenés 10 segundos de esa película. ¡Ah, qué bueno! O sea, vos entrás con el teléfono, podés abrir desde la compu, lo descargás al QR, haces foco en esa foto y te muestra 10 segundos de esa película que se filmó ahí en Godel Cruz. ¡Qué bueno! ¿Y qué tiempo llevó el relevamiento de toda esta información? ¡Uf! Hay un gran aporte que es el de ir recopilando información. Godel Cruz tiene una base de datos importantes, pero es lo que vos decías. Estaba en una dirección, estaba en otra, estaban en archivos, la biblioteca municipal, la dirección de planeamiento, todos tenían materiales. Aligo para contar, me imagino. Claro, tenemos la pinacoteca con las obras que son de parte de patrimonio del departamento. Hay mucha información, hay una colección maravillosa de fotografías de Máximo Áreas que sacó hace mucho tiempo, que se llama El Viejo San Vicente, que está ahí en el MUBI, y que el Máximo Áreas lo que hizo fue sacarle fotos a todas las puertas y ventanas antiguas del departamento. La verdad que es una colección que está en formato físico, que está guardada en el municipio, ahora se puede disfrutar en el MUBI. Y puede ser un despertar para otros municipios que quieran hacerlo, otro departamento. Mirá, nos encantó esta iniciativa de Godel Cruz. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Las Heras, tenemos muchas riquezas, muchas cosas para mostrar. También lo pueden hacer. Está sentando un gran precedente. Yo creo que es un recurso importante, es aportar esto que recién mencionaban ustedes. Yo recuerdo la escuela primaria o secundaria, cada vez que llega el día del departamento, las docentes y los docentes del municipio mandaban a los chicos a buscar libros a la biblioteca municipal. Bueno, ahora tienen la posibilidad de hacer en un clic, meterse en el MUBI Godel Cruz y poder tener la historia. Ahí estamos viendo a Olaya Pescara de Tomba, que, por ejemplo, es una mujer trascendente en la vida de Godel Cruz. Ella donó los terrenos para el Hospital del Carmen. Ah, qué importante. Entonces, la verdad es que hay muchos personajes. Por supuesto, está también el Loco Julio. Y hay tantos personajes más contemporáneos. Lo que más te quedó de este museo, que te llamó la atención, que desconocías. Wow, hacía algo... Bueno, hay mucha información. En realidad ha sido como una pesadilla para Marcelo Nardecchia, Carlos López y todo el equipo, porque creo que nosotros tenemos mucho material y creo que le pasa a todos los municipios. Hay que sistematizar. Es un tiempo, este tiempo de pandemia, que ha sido como una pausa para muchas acciones, creo que nos ha permitido poder desarrollar este museo virtual y ofrecer servicios. Quiero comentarle que detrás del museo virtual ahora viene Plataforma Leer, que es una plataforma también virtual, donde vamos destinado a las letras de Mendoza, a todos los escritoras y escritores. Para que puedan ahí cargar su material, por ejemplo. Exactamente. Estamos desarrollando muchos productos que tienen que ver, por ejemplo, la calle Paso de los Andes, que la hemos denominado la Paso de los Andes Cultural, tiene todas las paradas de colectivos, un código QR con dos libros para descargar de manera gratuita. O sea, te vas a tomar el colectivo, esto está funcionando. Está funcionando. Mirá que buena idea. Hay una cartelería en la Paso de los Andes que arranca en el límite con Ciudad y está hasta la calle Antártida Argentina, que es de Sanjón a Sanjón. Hay 22 paradas de colectivos, hay dos libros por cada parada, no se repiten, o sea que cada uno puede ir a distintas paradas de colectivos. Hay libros de descarga gratuita, con el teléfono, un código QR, y se baja. La verdad es que viene también ahora, esto es una primicia, el coro Canta Pueblo, está grabando un disco de homenaje a María Elena Walsh. ¡Qué lindo! Las canciones de nuestra infancia. Exactamente. ¡Qué hermoso! Y va a estar disponible en Spotify y a un código QR que hemos hecho un acuerdo ahí con el gobierno de Mendoza para en el Metro Trambía, cuando suban, lo podés descargar y te llevas el disco. Ah, te lo llevas y encima vas leyendo un libro y todo relacionado con la provincia. Bueno, qué fantástico. Sin duda, si está bueno que se vayan también amoldando, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Hoy por hoy todo es digital, todo es con el celu, todo es código QR, y está buenísimo que el municipio también se vaya allornando en este sentido. Diego, comentabas al principio que ya hay mucha gente conectándose de diferentes partes del país, del mundo. Es de acceso gratuito, es importante destacarlo. Sí, sí, es libre, es gratuito. Nos llamó la atención gente de Bélgica. Aparte de Bélgica. Qué bueno. Los chicos decían, ¿a quién le puede interesar? Caleta Olivia, había otro. Pensamos a preguntar, tenemos algún amigo, pariente, viviendo en algunos lugares y no, la verdad que mucho de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Qué bueno, la provincia muy rica. Lo que pasa es que, bueno, han participado muchas instituciones que han colaborado cediendo material, información, artículos y la verdad es que, como es de permanente construcción, lo que nosotros vamos buscando es que sigan creciendo. Es que eso está buenísimo, comentabas que si los vecinos por ahí tuvieron una historia, su familia, su casa, una panadería por ahí, reconocida de la zona, icónica, que también puedan formar parte de lo que se muere. Y hemos arrancado, hay tres barrios, Goy Cruz tiene muchos barrios, o sea, Villa Hipódromo, esas zonas, hay zonas que son muy antiguas y se van a ir incorporando a la historia de los otros barrios, el barrio Batalla del Pilar, que sucedió ahí, tenemos un hecho histórico. Entonces, bueno, todas esas acciones que muchas veces uno pasa de largo en la calle. Mirá, estamos en los barrios. Ahí tenemos tres con los que hemos arrancado, pero la idea es seguir sumando las otras historias. Ahí ves una foto, mirá, de una autounión, viejos vehículos. Bueno, hay muchísima información todavía por cargar, lo vamos a ir haciendo de manera semanal de distintos temas. Así que bueno, hay pintura, letras, barrios, edificios patrimoniales. La verdad que hay cosas muy interesantes. Hay vecino, una vecina que nos contaba que estamos tras esa foto, así que si alguien nos escucha y nos la quiere acercar. Una vecina que dice que recuerda la calle Paso de los Andes de Tierra. Ah, mirá. La verdad que sería un hallazgo poder tener esa imagen, pues una arteria principal que fue hecha nuevo hace dos años por Tadeo y la verdad que ha quedado maravillosa y una vecina nos decía de Villa Hipódromo yo recuerdo haber sido niña y caminar de la mano de mi madre por la Paso de los Andes de Tierra. Bueno, es buenísimo que los vecinos puedan hacer este aporte, colaborar con fotografías, documentos. Nosotros agradecemos justamente la información. Hay muchos vecinos que han aportado fotos de la familia y fotos históricas. Así que bueno. Y familias históricas y ojalá que los departamentos que nos están viendo se copen también y que quieran sumarse y tener su museo virtual también. Es una buena herramienta no solamente para referenciarnos con nuestros vecinos en el lugar donde vivimos sino también para comunicarnos al mundo. La verdad que hoy es pensar justamente esto es una acción muy importante que nos vincula. Pueden conocer yo digo que es una tarea de rescate de identidad cultural, social muy importante para nuestros pueblos. Por supuesto y para la posteridad y que todo esto no se pierda. Diego la verdad que es una gran idea te felicitamos felicitamos por supuesto a toda la dirección de cultura de Godecruz está buenísimo y nos encanta haberte tenido acá. Muchas gracias. Muchas gracias.